Es viernes, además el último viernes antes de 2022 y por supuesto tenemos un nuevo Q&A. Vamos con él. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy va a ser un Q&A creo que más ligerito, más ligerito, porque no deja de ser fin de año, no quiero entreteneros mucho tiempo. Ya tenéis publicado un vídeo sobre lo de Morata y el Barça, donde expreso mi opinión y os cuento un poquito de información sobre estos encajes, que ya sabéis que me gusta tratar. Y bueno, la verdad que mañana va a salir un vídeo de retos para el Madrid en 2022, que creo que os puede gustar. Ya hice un vídeo de agradecimiento por 2021, no me voy a entretener mucho en esta parte, simplemente daros las gracias de verdad, daros las gracias por todo el apoyo que me habéis brindado este año, por los mensajes tan cariñosos que me dejáis en todos los vídeos, en los Q&As, en absolutamente todo. Somos casi 77.000 suscriptores ya en el canal, muchas gracias por haberos unido, a ver si le dais un último tirón y antes de las uvas llegamos a esos 77.000 suscriptores. Y nada, que de verdad que agradeceros absolutamente todo, porque está siendo espectacular la experiencia. Y como digo, va a ser un Q&A más ligero de lo habitual, dadas las fechas, y voy a ir con seis preguntas. Un poco de todo tipo, dejaré una un poco más personal para el final. La primera pregunta es sobre el mercado de invierno, y es si un jugador que termina contrato en junio de 2022 se va libre en enero, ¿no? Por ejemplo, Isco, si dejaría pérdidas en el Real Madrid, ¿no? A ver, os voy a explicar. La respuesta no es única, ¿no? Depende de cada caso. Es decir, por Isco, el Madrid todavía tiene seguramente pendiente de amortizar una pequeña cantidad, ¿no? Muy pequeña, muy muy pequeña, pero una pequeña cantidad. Por Marcelo, una cantidad todavía más pequeña. Y por Bale, una cantidad un poquito más grande. ¿Por qué? Porque son jugadores que en su momento costaron un dinero, y que ese dinero se divide entre los números de años de contrato, eso es lo que se conoce como la amortización, y ese es el gasto que te das cada año. Cuando vas renovando los contratos, lo que te da pendiente de amortizar todavía se divide entre el nuevo contrato. Es decir, si tú fichas a un jugador por 100, le das 5 años de contrato, pues vas amortizando 20 millones cada año, ¿no? Si al tercer año le renuevas, tú todavía tenías 60 pendientes de amortizar. Habías amortizado 20 el primer año, 20 el segundo, te quedan 60. Si en ese nuevo contrato tú le das 4 años, vas a empezar a amortizar 15 millones cada año, ¿no? Entonces vas consumiendo 15, 15, que todavía quedan 30 y le vuelves a renovar, por lo que sea. Pues esos 30 los volverás a dividir entre los nuevos años de contrato. En el caso de Marcelo, de Isco y de Bale, quedan pendientes de amortizar cantidades minúsculas. Por lo tanto, si salísen libres en enero, habría esa pequeña pérdida. Pero esa pérdida la ibas a tener igualmente, porque la amortización es un gasto que te ibas a dar también ese año. Por lo tanto, ibas a tener la misma pérdida dejándolos libres o no. ¿Cuál es la ventaja de que salgan libres? Pues que te ahorras la mitad del salario. Es decir, el salario que ibas a pagar de enero a junio, te la ahorras y tienes seguramente un ahorro mayor que la amortización que tenías pendiente. Así que en ese sentido, estupendo, porque sería una gran operación. Aunque ya vemos que no va a ser fácil que se dé en ninguno de los tres casos. Otra pregunta es sobre si no es un poco trampa que el Barça esté utilizando este mercado de enero para aplicar la regla 1-4, ya que es más fácil aplicarla en enero que en junio al tener que dividir todo por la mitad. A ver, es una muy buena pregunta y es verdad que es, digamos, que es una de las trampas del sistema. Es uno de los recovecos que deja el sistema para poder inscribir. Porque como os he explicado muchas veces, cuando tú fichas a un jugador en enero, para inscribirlo solo tienes que tener en cuenta el coste que vas a tener hasta junio. Es decir, la mitad del salario, la mitad de la amortización. Y es verdad que eso permite que sea más fácil encajarlo dentro de la regla 1-4, ya que tienes que generar menos ahorros. Es paradójico que jugadores que a partir de junio te van a suponer un exceso salarial, no estás fuera de límites, sí que los puedas inscribir en enero por este recoveco que ofrece el sistema. La verdad que sí, que estoy de acuerdo, que es una especie de trampa, una especie de subterfugio que ofrece el sistema, pero son las reglas que se han dado todos los clubes en España e igual que digo que hay que respetarlas cuando perjudican al Barcelona, es decir, cuando no le permiten al Barcelona este verano, por ejemplo, quedarse con el Leo Messi, tengo que decir que habrá que respetarlas también cuando le benefician en este caso. Aunque, evidentemente, toda regla es mejorable y que el Barcelona esté haciendo este tipo de fichajes en enero teniendo la situación que tiene, a mí me resulta un error del sistema. Creo que es un error del sistema y que no descarto que en algún momento esto se modifique de alguna manera porque es verdad que permite que los excesos del Barcelona vayan a seguir en los siguientes ejercicios. La siguiente pregunta es sobre el challenge, si introduciría yo el challenge en el VAR, es decir, la posibilidad, como ocurre en tenis, de que cada equipo tenga alguna oportunidad de pedir la revisión del propio árbitro de campo en el VAR. Y la verdad, mi respuesta es que sí. De hecho, yo creo que lo he comentado alguna vez en el canal, que sería una de las vías que yo veo de mejora al VAR. Estoy harto de que los protocolos tan difusos, tan confusos, hagan tan interpretable el hecho de cuándo el árbitro tiene que ir a ver la pantalla o cuándo no. Cuando el árbitro que está en el VAR está obligado a avisarle y cuándo no. Hemos visto jugadas y atropellos de todo tipo, jugadas que eran clarísimos errores que no les han avisado o otras donde el error era bastante difícil de ver o bastante, digamos, discutible y sin embargo sí que ha habido revisión. Yo pondría esto en las manos de los clubes. Al final son los clubes los que tienen que tener la capacidad de poder pedir una revisión o dos revisiones y, ojo, importante, que no las consuman si se equivocan. Es decir, si tú tienes una revisión en la primera parte y otra revisión en la segunda parte, lo que no puede ocurrir es que si aciertas, es decir, si pides revisión y el árbitro te da la razón, tú la consumas porque entonces los siguientes errores que viniesen te dejarían sin challenge. Creo que le daría una oportunidad a cada equipo en cada parte y acumulables, por supuesto, si acumulan los equipos aciertos a la hora de pedir la revisión. Esto haría mucho menos subjetivo todo porque al final, por lo menos, el equipo que siente que le han hecho un penalti tendría el consuelo de que el árbitro ha ido a verlo a la pantalla y, aún así, ha decidido que sigue sin ser penalti. La sensación desagradable ahora mismo es pensar que, bueno, pues que de alguna manera se ha comido el árbitro de campo un penalti y el del VAR no le ha avisado. Creo que en este caso sí que encajaría esa opción. Así que también hago mía esta propuesta. La cuarta pregunta es sobre el Mundial de 2022 de Qatar que va a distorsionar completamente la temporada y si no veo que es muy oportuno fichar a Haaland ya que Mbappé y Benzema pueden estar más centrados en el Mundial y de esta manera vamos haciendo esa transición dulce. A ver, yo lo he dicho, ¿no? Creo que el fichaje Haaland si se puede producir tiene que hacerse sí o sí con independencia de que la transición sea más o menos dulce. No puedes dejar escapar a un jugador de estas características cuando lo puedes tener a tiro por el hecho de que el timing no sea el ideal. Pero es que aún encima el argumento que das del Mundial de 2022 hace que haya todavía más motivos para querer ficharle porque efectivamente ese Mundial va a partir mucho la temporada. Hay jugadores que me temo que van a estar muy centrados en no lesionarse, en llegar a tope a ese Mundial y eso puede ocasionar que haya bajadas de rendimiento. Tener a un jugador como Haaland que se ha quedado fuera del Mundial de 2022 y que va a tener toda la ambición del mundo por meter goles y por empezar bien en el Madrid es verdad que haría que ese peligro o ese riesgo de relajación bajase mucho. Así que a la lista de motivos que ya es grande de fichar a Haaland podemos añadir efectivamente el hecho de que se vaya a jugar este Mundial y de que Haaland no lo vaya a disputar y por tanto todos sus retos de la temporada del año que viene vayan a estar centrados en lo que haga con el club con el que juegue. Quinta pregunta es ¿posible encaje de Haaland Benzema Vinicius Mbappé si me encajaría un 3-4-3 para darles encaje? Y voy a decir que no voy a decir que no que hay otro esquema que me encaja mejor también respondiendo a otra pregunta que me hacía otro suscriptor pero voy a explicar primero en qué sí que podría encajar el 3-4-3 y después porque creo que no. Sí que podría encajar por ejemplo en darle el sitio perfecto a Fernand Benzema Benzema yo creo que acabará siendo un gran central izquierdo también en algún momento de su carrera y en línea de 3 creo que es el puesto ideal para él una línea de 3 formada con él en la izquierda con Fernand Benzema por la izquierda creo que sería absolutamente ideal. Es verdad que en la pregunta creo recordar que se me introduce también el tema Rüdiger y Rüdiger también sería un beneficio de esa línea de 3 porque es donde ha jugado y porque tendría encaje de esa manera con Alaba y con Militao así que en ese sentido sí que me podría encajar el 3-4-3 ¿en qué no me encaja? que creo que es un sistema muy poco adecuado para Benzema Benicius Mbappé y Haaland daos cuenta que uno de estos cuatro que sería Benzema tendría que actuar ya directamente no como media punta sino como centro van piste en una línea de cuatro una línea de cuatro más muy paralela donde no podría caer a la banda porque se estaría chocando o con Mbappé o con Vinicius no lo terminaría de ver para ellos creo que encaja mejor un sistema 4-2-3-1 donde los dos centrocampistas sean más posicionales Casemiro Cross por ejemplo y donde Benzema actuase como segundo punta es decir detrás del punta con Mbappé a un lado y Vinicius al otro y con Haaland por supuesto arriba creo que ese sería el mejor esquema para darles cabida es verdad que este esquema lógicamente te obliga a decir en cada partido que central pones entre Rüdiger Militao y Alaba uno se queda en el banquillo pero creo que a nivel esquemático sería el mejor esquema para darles cabida aunque evidentemente no sé si esto encajaría en todos los partidos porque hay partidos donde vas a perder el centro del campo configurando ese equipo y por último una pregunta un poco más personal es de todos los jugadores que yo he visto jugar en el Madrid con cual me identifico más y la verdad es una pregunta compleja y creo que no te voy a poder decir un solo jugador te voy a decir un jugador de antes y un jugador de ahora por diferentes motivos de antes claramente mi jugador fue Raúl fue Raúl y mira que eso que a los 27-28 años ya bajó muchísimo su rendimiento pero me identifiqué mucho con su proceso Raúl emerge al fútbol en el año 94 yo tenía 10 años y lo cierto es que bueno para un niño que está empezando a ilusionarse muchísimo con el fútbol ver como un canterano de 17 años sale así pues pues fue bueno pues fue el jugador yo creo que de mi generación en ese sentido ¿no? sin duda no me pude identificar más con él era un jugador épico era un jugador de garra bueno por supuesto con una calidad infinita pero era un jugador único ¿no? y es un caso de estos pues que pasan muy pocas veces en la historia así que ese es ese Raúl es con el que me identifico yo del pasado y jugador del presente podría haber dicho Modric perfectamente pero voy a decir Benzema Benzema es un jugador que en todos los sentidos me llena muchísimo me llena muchísimo futbolísticamente me parece sublime es pura clase es pura estética es puro pragmatismo también ¿no? o sea hace de lo estético algo pragmático en su caso y es un jugador además que me cae extraordinariamente bien que nunca ha puesto problemas con la renovación de su contrato que nunca ha habido rumores de que se vaya a ir que siempre ha estado identificado con el Madrid que ahora aún encima está cumpliendo un papel de aleccionar a los jóvenes que digamos que ha sido el miembro que más noblemente ha llevado y con dignidad pues esa BBC que ya quedó ostinta con la salida del Cristiano creo que ha sido creo que es un jugador pues con el que resulta difícil no identificarse sinceramente como madridista ¿no? es pura clase es puro rendimiento es puro madridismo y es un tipo además a mí que me cae bien o sea la verdad que es un tipo que me cae bien no lo conozco personalmente pero pero me cae bien me cae simpático y y es con el que yo más me identifico ¿no? de la plantilla actual del Madrid así que esa es mi respuesta y nada os deseo un feliz 2022 a todos creo que también lo hago en el vídeo que saldrá mañana pero bueno por si acaso por aquí lo dejo y espero que que sigáis por aquí en 2022 que sigáis apoyando el canal de esa manera y que me dejéis vuestras preguntas para la semana que viene los comentarios del vídeo que dejéis like que compartáis y que os suscribáis al canal los que todavía no lo estáis un fuerte abrazo no lo estáis